Bueno amigas, hoy les voy a presentar reciclado de revistas. Este, es fácil hacer, vamos a hacer un moño, este, ya que ya tengo cortados, ahora sí, este, por una sola medida. Bueno, vamos a empezar a armar, a pegar nuestro moño, sí, y le vamos a seguir dando una forma para que quede, no, este, a forma de un moñito. Bueno, aquí ya pegamos, ya pegamos este moño, sí, a continuación, yo ya tengo un paso muy avanzado aquí para que sea rápido, pues esto es fácil y sencillo, no es, ahora sí, este, muy laburioso y, y la verdad, pues es un reciclado, no, y, pues, nos podemos organizar para hacer un moño de fiesta, para decorar. Bueno, aquí ya, aquí tengo avanzada una parte, lo que vamos a hacer, ir montando nuestro moño, vamos a pegarlo con silicón, sí, así formando de tal manera que nos vaya quedando nuestra forma de nuestro moño. Así que amigas, no botemos las revistas porque las revistas nos sirven para, para hacer cualquier manualidad, es muy fácil y muy económico, ¿verdad? Entonces ya vamos aquí formando nuestro moño, el moño en tamaño es que ustedes deseen, ya es dependiendo de, de cada persona, ¿verdad? Grande, chiquito, pequeño, yo aquí lo estoy haciendo muy pequeño, ¿verdad? Bueno, aquí ya terminé un moño pequeño, como aquí les vuelvo a mostrar, aquí ya tengo los pasos avanzados y todo nuestro material que, que es útil para, para hacer este, ahora sí, este, esta manualidad. Bueno, amigas, aquí yo les tengo ya formado dos moños. Bueno, amigas, espero que les haya gustado este video y que lo hagamos, ¿verdad? Pues es muy fácil y sencillo y Sarita Manualidades le está trayendo ahora sí otras nuevas cosas en su página, ¿verdad? Muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga y un beso a todas.